Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Biblista e hija de misioneros protestantes, fue a un curso católico a criticarlo y se hizo católica. Sara ama la Biblia, trata de contagiar esa pasión y la conoce muy bien. De hecho, es profesora de Biblia de los Seminaristas de Filadelfia. Enamorada de la Escritura y de Dios desde niña, titulada en literatura inglesa, fue protestante durante sus primeros 30 años y sentía a Dios con fuerza en la palabra. Pero después, se hizo católica. El pasado 30 de marzo, cuando llevaba 10 días sin poder comulgar a causa de los confinamientos por la pandemia, escribía sobre su hambre eucarística. No sé vosotros, pero tengo sed de Jesús. Tengo hambre de la Eucaristía. Lo quiero, físicamente, tangiblemente. Menos de 10 días de privación por la nueva enfermedad y tengo un deseo que nunca antes experimenté. Anunciaba. Es una nostalgia que nunca pensé que tendría, dado que experimenté su presencia espiritual durante 30 años como protestante, ignorando lo que me perdía. Incluso como católica, me costó años entender que este es mi cuerpo, es de verdad. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y comed. Bebed. Estoy sedienta. Estoy hambrienta. En un video de testimonio, Sara explica su camino de fe hacia el catolicismo. Crecí en un hogar muy devoto de la Biblia, lleno de pastores misioneros, evangelizadores. Fuimos misioneros en Hong Kong un par de años. Por ejemplo, Jesús estaba en el centro de nuestras vidas. Recuerda, tanto sus abuelos paternos como maternos eran también misioneros y evangelizadores protestantes. Aún hoy considera a sus padres su gran modelo a imitar en la fe y la transmisión del amor a Dios. Pero como joven adulta sucedió algo imprevisto. Se enamoró de Mark, un joven de origen católico. Él había dejado de ir a misa y de interesarse por las cosas de la fe en el instituto, de adolescente. Sara, en principio, viendo que él no era cristiano, había decidido no implicarse en serio con él. Pero en esos días, Mark encontró al Señor y al final acabamos casándonos. Les casó el abuelo de ella, pastor protestante, en una iglesia protestante. Y como protestantes, volvieron las raíces católicas de su esposo. Cuando ella quedó embarazada, de repente, todas las raíces católicas de él regresaron y quiso bautizar al bebé como católico. Eso fue el inicio de un viaje espiritual muy largo para mí. Parte del tema tenía que ver con la costumbre de su iglesia protestante de aplazar el bautismo. El abuelo pastor había hecho una ceremonia dedicando a la niña a Dios, pero no querían bautizarla todavía. Pero la abuela católica señalaba que sin bautizarla, el bebé corría el riesgo de ir al infierno si moría. Sara no estaba segura de que los bebés debieran bautizarse, pero al final accedió a hacerlo por tranquilizar a la abuela. Sin embargo, fue difícil para mí, porque bautizar a mi hija como católica no es lo que tenía en mente al casarme. Después de bautizar a la niña, mi marido empezó a hacerse más y más católico y decidió ir a una iglesia católica. Yo no quería ir a una iglesia distinta sin él y decidí acompañarlo. Explica. Una parroquia católica muy adecuada. Tuvieron mucha suerte con su parroquia. La iglesia que elegimos no tenía muchos signos externos que me pudieran inquietar, como crucifijos grandes o estatuas de María. Me sentía a gusto. Me gustaba la liturgia, que era hermosa. La música era magnífica. La predicación se basaba en la Biblia. Estaba bien por un tiempo, pero no se trataba solo de ir a escuchar la homilía y cantar. Mark recurría cada vez más prácticas católicas. Y Sara, experta en la Biblia, decidió apuntarse al curso RCIA de la parroquia, de iniciación cristiana de adulto, precisamente para refutar lo que allí dijeran los catequistas católicos y enseñar a Mark todas las razones por las que no podíamos ser católicos. Un curso centrado en Jesús y revelador en los sacramentos. Al principio el curso se centraba en quién es Jesús y por qué los hombres necesitan ser salvados por él. Vaya, son cristianos, le comentó Sara a Mark, aprobando ese enfoque. Hoy ella lo recuerda con humor. Después el curso explicaba los sacramentos del bautismo y la confirmación. Toda su realidad sacramental que en las comunidades protestantes no se comenta o se niega. Y Sara se sentó a reflexionar por qué nadie me explicó nunca antes todo esto. A Sara le daba la impresión de que ella siempre había creído de alguna manera esas enseñanzas, pero que nunca se las habían explicado así. Empecé a tener la sensación de que aquí había una iglesia con autoridad para enseñar que yo no tenía que ser el papa y que había una iglesia que enseñaba la doctrina correcta y eso me atraía mucho. Añade, orando en tiempos duros, Dios la guió. En casa habían problemas familiares y tensiones con su marido y Sara rezaba mucho. En su oración sintió que Dios le decía, ¿Quién te trajo aquí? Ella entendió bastante enfadada que ella, que no había ido a esa parroquia ni hasta esa situación espiritual por su propia voluntad, que era Dios que la había conducido. Sara, descolocada y molesta, lloró, gritó y se quejó. Y cuando terminé, fue como si él dijera, yo voy por aquí, vienes conmigo, suave y amablemente. Fue como si me indicara que él guiaba, que había un plan mayor detrás. A Sara le habían educado desde niña en la enseñanza de que si Dios pide algo se hace, que si te pide ir a la jungla africana, cosa que yo no quería, y la iglesia católica me parecía algo similar de hecho, obedecí y me hice católica. Pero eso fue antes de entender mucho de la doctrina católica. Con el tiempo, su familia creció, con cuatro hijos en total. Su relación con Mark se fortaleció y hoy es una familia evangelizadora de firme fe católica. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.